Oye princesa, dime por qué lloras Sécate esas lágrimas que él no te valora En serio él es un imbécil Mientras él no te hace caso yo te pienso a cada hora Es que no vale la pena que rompas en tanto Él ni siquiera es bonito así que no es para tanto Me duele verla llorar, en serio ya no la aguanto En toda relación contigo nunca fue un santo Sécate esas lágrimas y por favor sonríe Si tú me lo permites puedo hacer que a él olvide Permite que mi corazón con el tuyo se conspire Te veo y sin querer queriendo haces que suspire Yo solo quiero pedirle una oportunidad Con una sola sé que no se arrepentirá Aún no somos nadie siento que eres mi otra mitad Conmigo usted a ese imbécil rápido lo olvidará Si a usted no le importa que no tenga dinero Le prometo darle un amor puro y sincero Si él fue un estúpido yo seré un caballero Él no sentía amor pero yo siento amor verdadero Siempre que la veo se le nota en su mirada Que usted siente amor y está muy enamorada Pero usted lo ama a él y él lo tiene lastimada No tiene que sufrir usted se merece ser amada Sé que se nota que mi mirada es sincera Yo le prometo estar a su lado hasta que yo muera Para ser su novio daría lo que fuera Se le enrique en sí Sos en los controles De...